Las obras en el tendido del Manso. Alborró, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿eh? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿eh? Bueno, ¿terminó la tercera etapa de la limpieza del tendido eléctrico? Sí, bueno, tuvimos la suerte de que antes de esta nevadita importante que cayó en toda la zona se haya podido terminar con el tercer tramo, que es hasta donde llega el trifásico. Ahora, bueno, faltan un par de cortes más programados que hay por una gente que está trabajando sobre el margen de la ruta 40, que también es parte de la limpieza que hizo, que estaba comprometido de Dersa a hacerlo antes del invierno, así que nosotros en el Manso contentos con esa situación, así que esperando que no venga tan bravo el invierno como está pintando, ¿no? Bien, Pablo, ¿y el plan calor? ¿Cómo está desarrollándose? Bueno, el plan calor está con lo que es garrafa y leña, o sea, se está abasteciendo. Ahora, esta última semana tuvimos un par de problemas porque los camiones que abastecen en plan calor abastecen toda la provincia y hubieron zonas anegadas en toda la línea sur, como saben, con nevadas muy importantes, donde los camiones de gas quedaron aislados y por ahí tuvimos unos retrasos en la llenada de los Zeppelin en algunos sectores, pero ya se pusieron al día ahora, ¿no? Bueno, y en virtud de la limpieza que se está haciendo del tendido eléctrico, también está saliendo mucha leña que se reparte entre los vecinos. Particularmente ahora estamos entregando la leña que quedó el año pasado y la que entregó provincia, todos los años ellos entregan, leña seca, digamos, porque esto que está saliendo ahora se está haciendo un acopio muy importante dentro de la Comisión de Fomento que va a ser la que proveeremos el año que viene una vez que ya esté seca, ¿no?, la leña. Correcto. Así que, bueno, leña seca para los vecinos en un invierno que viene bastante crudo. Para este fin de semana, de ahora hasta el fin de semana, se esperan al menos la caída en la cota de 1.000 a 1.300, más de 50 centímetros de nieve. Bueno, nosotros tenemos una gran parte del follel y la veranada, que es, bueno, es la zona más alta nuestra, sobre lo que es la ruta 40, que siempre nos pega de una forma muy, muy especial la nieve ahí, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta estos 50 centímetros que se esperan en cotas 1.000, seguramente la ruta San Carlos de Bariloche se va a ver muy afectada. ¿Qué pasa con el ingreso y egreso de personas al manso cuando hay nieve y se corta la ruta? ¿Tienen que esperar nada más? Sí, solamente hay que esperar el ingreso. Hay una máquina de vialidad que está en el kilómetro 15, frente al acerradero de carro, que conocemos todos, que en cualquier eventualidad que haya, el personal de vialidad, si es mucha la nevada, lleva un chofer y empieza a trabajar sobre la ruta. Pero, bueno, están ahí apostados, digamos, para el momento de que tengamos la situación de tener que, para no quedar anegados por la nieve y nada de eso, ¿no? Albornoz, cuéntenos, refresquenos la memoria, ¿cuántos habitantes tiene la comuna rural del Manso? Nosotros estábamos esperando este año el censo que iba a haber, pero, bueno, tenemos más o menos calculado por ahora lo que hemos hecho estudios y relevamiento dentro de lo que es el grupo de trabajo de la comisión, alrededor de casi 2.000 habitantes tenemos. En el padrón nomás tenemos 600 habitantes, 600 electores, así que ya estamos muy cerca para llegar a ser municipio como queremos, ¿no? Bueno, y esta es una de las condicionantes que se vienen trabajando de la mano del secretario de Gobierno, la propia gobernadora Carreras, ¿no? Sí, es la idea del Gobierno Provincial, una vez que pase todo esto de la pandemia y eso, los proyectos ya están para presentarse en la legislatura. Está trabajando Adriana del Agua y Juan Pablo Movena de una forma muy intensa para poder sacarlo pronto, porque esto que nos cayó ahora de la pandemia y todo esto que nos ha venido, la verdad que para trabajarlo, si no hubiéramos podido lograr tener la mesa de comité de emergencia que formamos con todas las distintas fuerzas de la zona, hubiera sido muy duro y muy... para sobrellevarlo a una persona sola, ¿no es cierto? ¿Siguen restringiendo el acceso a la comuna rural? Sí, al manso estamos tratando de que entre la menos gente posible y que venga de zonas de virus circulante, o sea, tratamos de llevarlo hasta donde podemos para que no ingrese gente que nos exponga a nuestra... Lo que tenemos que tener en cuenta es que la población del manso en un 30% es toda gente de la tercera edad, gente muy vulnerable, el bicho este ataca a la gente mayor, así que la idea es que contra menos entrada de gente de zona viral tengamos, la vamos a seguir peleando, ¿no es cierto? Bueno, impidieron el paso a vecinos de Bariloche que querían ingresar al manso, tengo entendido, escuche por ahí. O sea, no es impedirle, nosotros estamos tratando de que no ingrese gente de la zona viral, vamos a defender nuestro lugar, nuestro cero, nosotros desde que arrancó toda esta pandemia estamos en cero, gracias a Dios, y la hemos venido remando y vamos a seguir con esa postura, mientras la podamos mantener y ser equitativo para todo el mundo, el que necesite implorosamente entrar al manso va a entrar, pero va a tener que tener autorización de la mesa de emergencia que tenemos, ¿no? Claro, como corresponde, si están trabajando ya desde hace 108 días con este sistema, mantenerlo, no como sucede en otras localidades, hoy nos desalucionamos con un caso sospechoso en la localidad de El Hoyo, que hay muchos dimes y diretes, porque aparentemente no lo quisieron recibir en Maitén, no lo quisieron recibir en Esquel, el hombre, el paciente, como caso sospechoso de coronavirus, sigue en el hospital de área de El Hoyo y no hay confirmación oficial, solamente trascendido de los propios trabajadores. Bueno, nosotros acá, ustedes saben que lo que es el sistema de salud y seguridad nuestro depende de Bolsón, y que los dos, Bolsón y El Manso, somos la cabecera nuestra en lo que es medicina, en lo que es todo eso, es Bariloche, o sea, estamos todos en la misma situación, estamos tratando de reguardar nuestros sectores para perjudicar lo menos posible a Bariloche, que sería la parte que está más afectada con todo esto, ¿no? Perfecto, bueno, Pablo, haciendo diligencias aquí en Bolsón y rápidamente a El Manso, ¿no? Sí, tratando de volver lo antes posible, porque bueno, si el frente frío sigue, la ruta estaba muy, muy peligrosa, tengan cuidado, no viajen, porque la ruta estaba terrible. A ver, ¿había hielo desde Villegas hasta acá, o solo desde los repollos hasta acá, o de la Virgen, de Cascada de la Virgen hacia acá? Desde Villegas hasta lo que es la Cascada de la Virgen, había nieve y hielo arriba. Oh, completito. Y de ahí para acá había estado lloviendo, la nieve estaba medio como aguada, y por sectores habían planchones de hielo, que fue lo que vimos cuando veníamos entrando, ¿no? Exacto. Bueno, Bruno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta aquí la...